¿Esperabas que Jacob te diga semejante guerra? Dicen, yo quería una pelea de verdad, no una de esas peleas de destrucción, yo quería alguien que yo respete como boxeador y evidentemente el respeto lo notamos, a ver, tú esperabas esta clase de pelea porque todos decíamos, bueno, los primeros rounds con la fuerza que tiene, con haber aumentado el peso, se le va a ir encima y sin embargo fue Golovkin el que dominó los primeros tres rounds En el momento que tira, que le cuentan ocho segundos al rival ¿Esperabas que Jacob te diga que es muy bueno, lo mostró ahora es boxeador que no tiene una perdida y la perdida, no pienso que la perdió, no se la merecía pero esto es bueno para Golovkin, para allá tenemos los dos rounds para saber que en su mente él puede irse a esos dos rounds duros Golovkin Golovkin Nos vamos a preguntar en el momento que tira, que le cuentan ocho segundos al rival a ver si pensó que lo podía liquidar a continuación y después lo lo ponerte ok, en el momento que he quedado, en el momento que le ponerte a otro lado, parecía que estaba desecuado como un poco de desecuado ¿Pero pensaste que para un momento podías la caer fuera? Yo creo que es, yo creo que es porque, no, no, estáis danzando su cara, su cara... su cara, yo tengo tiempo Dice, sí, le miré la cara y yo pensé que lo iba a poder doquear, que tenía tiempo en el round para doquearlo. Pero no sucedió. Bueno, dice, boxeo, yo necesito tiempo, bueno, quizás necesitaba 12 rounds. Bueno, el primer lucho en el que tienes un real oponente. Esa es la primera pelea que tiene un oponente de verdad, ¿y qué le corta la racha de knockout seguidos? ¿Habéis visto? Dice, hey, ¿crees que knockout este hombre? Claro que quiero, knockout, es un gran knockout. No, esto es boxeo, y necesito un lucho de decisión, porque en el próximo paso, creo que, no, es más grande, más importante. Dice, por supuesto que necesitaba el loco que lo quería, pero también necesitaba una pelea de verdad. Una pregunta. ¿Estás continuando con la idea, sigue continuando con la idea de pelear a mitad de año? ¿Estás continuando con la idea de luchar en el medio del año? Porque, it was the talk of Billy George Sander, what happened if a fight like that materialize in July? You know, this is boxing, you know, I'm a boxer. You would like to fight, Phoebe? Yes, of course. Before the canelo? Yes, I'm ready, you know, this is question to my promoter. Dice, es cuestión de mi promotor, pero a él le gustaría, antes del canelo, en septiembre, quizás unos meses antes, pelearle a Billy George Sander, que tiene el único cinturón que le falta, el de la organización mundial de boxeo. No, la pregunta se la hacen todos los días. This question, you have been asked every day. Do you really think that Canelo want to fight you? I don't know, I'm ready. No, give me your feeling, come on, out of, from the heart. Talk to him, I'm ready. You are ready, yes. If Canelo didn't materialize, what happened? What you would like to have? Si no, se da la de Canelo, ¿qué le gustaría? I'm ready for anybody. Everybody? Yeah, anybody. You don't put anybody in life who is the first anybody? Of course. Who? Yeah. Who? Billy George Sander, this is a unification fight. Billy George Sander. Yes. A ver. ¿Se puede dar la pelea con Sander? El día que se acabó esta, Tom está, me imagino, va a estar en el teléfono de la noche y va a hablar con Frank Warren a ver si se puede hacer la pelea, pero es la pelea que Canelo requiere para capturar el cuarto, el cuarto, la cuarta paja de la organización. Y si se hace, entonces se puede hacer en el junio, como estamos planeando ellos. Ok, el plan es ese entonces, si pueden, conseguir el cinturón de la organización mundial de boxeo peleándole a Sander en el mes de junio. Y después, si se da la de Canelo, bien. Pero ese es el plan inmediato y como dice Golovkin, él le pelea a cualquiera. You fight everybody. Of course. I'm ready. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, un campeón.